Ciudad de México, Reuters, México lanzó una contrapropuesta a las demandas de Estados Unidos para endurecer las normas de contenido en la industria automotriz bajo el TICAN, dijeron el martes cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, mientras negociadores insistían en obtener un acuerdo para modificar el pacto comercial vigente desde 1994. Funcionarios canadienses, mexicanos y estadounidenses elogiaron el martes el progreso en las negociaciones para modernizar el TICAN, con los esfuerzos centrados en la elaboración de nuevas reglas para el sector automotriz, aunque no hubo señales de un gran avance tras más de ocho meses de negociaciones. Le, Canadá destaca diálogo constructivo con EU sobre reglas de origen implican la canciller canadiense, Tristia Freeland. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Leipzig, y el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, esta semana se encuentran reunidos en Washington en una nueva ronda para renegociar el tratado. Las esperanzas de un acuerdo dependen sustancialmente de la capacidad de los tres países para actualizar las normas para el sector automotriz, luego de presiones de Washington para que éstas generen más empleos e inversiones en Estados Unidos. Guajardo dijo que los negociadores de México discutieron con Lightizer la propuesta del sector automotriz mexicano durante una reunión productiva, pero no dio indicios de que las partes estén cerca de una posición común que funcione para sus respectivas industrias. Cada uno se enfrenta a un desafío diferente, así que estamos tratando de acomodar las diferentes posiciones, agregó. La última propuesta de Estados Unidos incluyó elevar el contenido regional a un 75% desde el 62.5% actual en un periodo de cuatro años para vehículos ligeros, pero fue rechazada por la industria automotriz mexicana. La propuesta estadounidense también requeriría que el 40% del valor de los vehículos ligeros para pasajeros y el 45% de las camionetas se fabrique en áreas con salarios de 16 dólares por hora o más, lo que crearía problemas para México. El TLCAN pone la relación con EU en un momento crucial, considera México en cambio, México lanzó un plan para elevar el umbral del contenido regional al 70%, dijeron el martes cuatro fuentes familiarizadas con las discusiones. La propuesta mexicana incluiría una fase gradual de 10 años para camionetas y vehículos ligeros, dijo una de las fuentes. También contendría un componente flexible relacionado con el salario, según una quinta persona. La Secretaría de Economía de México no hizo comentarios inmediatos sobre la propuesta revelada por las fuentes. Después de una breve reunión con la ITICER, Freeland dijo a periodistas que había mantenido conversaciones buenas y constructivas con el equipo de Estados Unidos y que las discusiones se centraron en las reglas de origen para autos, definitivamente estamos progresando. No voy a predecir el día, la hora y el minuto en que terminaremos, señaló. El presidente Donald Trump ha amenazado con sacar a Estados Unidos del TLCAN si no se puede cambiar de forma que satisfaga los intereses de su país. Guajardo y el canciller mexicano, Luis Videgaray, sostuvieron un encuentro con la ITICER y Jared Kuzner, yerno de Trump y asesor presidencial. Unas dos horas más tarde, Kuzner describió la reunión como muy productiva, sugerimos, negociaciones del TLCAN se reanudan entre temores de un acuerdo zombié por su parte. Videgaray dijo, estamos progresando, pero aún no hemos llegado, las discusiones de alto nivel sobre el TLCAN se han intensificado desde que el ITICER planteó a principios de marzo la idea de acordar un trato en principio en cuestión de semanas, pero no ha habido señales claras de un avance decisivo en los temas más polémicos. Con unas elecciones presidenciales en México a menos de dos meses, el tiempo se está agotando para llegar a un acuerdo.